Miren lo que acabo de comprar, acabo de comprar mi jaulita y vi que tienen aquí internet y no tienen taxis. Ay no hay taxi por aquí, miren mi jaulita. ¿Alguien sabe dónde venden canarios? Canarios que canten bonito. Necesito canarios, canarios que canten bonito. Un canarito que cante bonito. La vengo arrastrando. Le digo, hay que aprovechar, iba a comprar los pescados, todavía no tengo pescados. Fue un amigo el otro día a la casa y se le quedaba viendo a la pecera. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues no los he comprado. Empecé a comprar los pescados, ahora me compré la jaula porque la pusieron en oferta. Así es que mira. Justo que me llegó el dinero y así se va el dinero, en un ratito. Pero bueno, está bonita mi primera jaulita. Yo quería una para colgar afuera, sobre todo en el verano, para que ellos se sientan más. Como tengo un árbol ahí afuera de mi casa. Ay mira, 72 grados. Y va a subir a 73, qué rico. Qué rico. Yo ando, pero me pusieron mi inyección. Este, y ya sabes que ahora te tiene que ver el doctor, nada más para saludarte. Digo, cuando vas ahí, o sea, tardan que tres segundos en ponerte el shot, pero pues tienes que esperar a que venga el doctor y te saludan. No tienes frío, le digo, qué frío tengo. Le digo, yo no tengo frío. O sea, y lo acabo de comprar el vestido este a 3.99 ahí en Denisé. Ya están rematando todo lo de verano, por fin. No será muy, muy de otoño, pero sí son colores de otoño, ¿no? Son colores del tío Toño. Ay, no puedo creer. Dijo el señor. Ay, por aquí pasan los taxis. Dice, por aquí pasan los taxis. Sí, miren, es esta. Aquí en Burnside. Tienen muchas cosas. Están chiquita la tienda, pero está bien surtida. Pero dice que ahorita no tienen pájaros. I don't know. Oh my God, yo quiero taxi, yo quiero taxi. Fíjate, nunca me había dado cuenta que tenían aquí internet. Están muy modernos aquí en Burnside. A ver cuánto me cobra. A cuánto me sale el chistecito el taxi. Y te digo, ya la tenía en abono. Si la pusieron en oferta, dije, no, pues ya no doy abono. En vez de dar abono, ya la saco la jaula. En el layway. Es bueno que tengan layway, ¿sabes? Ay, no puedo creer que no haya un taxi. Ay, pensé que sea un taxi. No mames, yes. No mames, yes. ¿Sabes qué? Que le hubiera dicho que me llevara a Burnside. O ahí a... Ay, no, pero no. No quise abusar del señor. Me dice, no hay problema. Yo, yo, pero no, pues o sea. Pues tampoco, ¿no? No hay taxis. La ciudad sin... No tiene taxis la ciudad. La ciudad sin taxis. ¿Cómo? Oye, eso era la gramática, ¿verdad? No sé qué quiere decir. Les doy un premio a quien me diga qué quiere decir eso de sin taxis. Porque... Ay, eso no era taxi. No, no era taxi. Pero estaba, estaba guapo el señor. Estaba guapo el señor, pero no era taxi. Ay, Dios mío, que no me voy a levantar a alguien que no sea taxi. Imagínate. Yo nunca tomo taxi. Yo nunca tomo taxi. Así es que... No sé ni quién es taxi, ni quién no es taxi. Mira que dice que... Las fotos del recuerdo. Del barrio. Yo no sé por qué nunca pueden poner una pareja negra. Tienen que poner... Ay, se fundió la... La high technology. Apenas estaba diciendo que estaban bien modernos en Hillside. Salió. Y hasta allá llegó. Pero que no me los aviente. Vámonos para acá. Que no me los aviente. Yo creo que no hay un taxi. Primera vez en mi vida que tomo un taxi. Bueno, no es cierto. No es primera vez. Pero, pero... ¿Tiene un soporte? It's been a while since I take taxis. Oh, ¿me están hablando? ¿Dónde? Cerró el tiempo. Oh. Gracias. No sé si hay taxis por aquí. ¿Quién sabe? ¿Hay taxi? ¿Sí se paran? Gracias. Que se paran cada tres horas por aquí. La economía está... La economía está cabrona. Mira, la competencia también está cabrona. Mira. Ahí está la competition. Por eso te digo. Se van a morir de hambre. Ay, yo pensé que había sido... Ha sido la jaula. O, 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 oí un ruido. Yo dije, ya se cayó la jaula. Ya se cayó la jaula, jovencita. No llegó ni a la esquina. Aquí se paran los taxis. Cada tres horas. Cada tres años. ¿No es taxi? ¿Es taxi? Ay, a ver. A ver si me ayuda a meter la, la de esta. Van a ver que no va a querer. Oiga, sí cabra. ¿Dónde tú va? Ah, Dykeman. No va, no cruza el puente. Ah, bueno. Ni modo, gracias. Oye, como que se le hubiera dicho que a Brooklyn estoy aquí al cruzar el puente y no quiere. Nada más aquí al cruzar el puente y no quiere. Voy a Dykeman. ¿Cómo la...? ¿Sí cabrá? ¿Sí cabe? Me dice que cruce la ca... No, ya está aquí. Ya está aquí. Mi héroe. Mi héroe. Mi héroe. Vamos a echarla. ¿Qué? No tengo cambios. No tengo cambios. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Estás cerca de tu puente? Tengo que poner la máscara contra cabellera, ahora hay que pararla, ustedes siguen ahí, le apreté no se que cosa, como dice, cupió porque cupió, a ver sabe que que me voy del otro lado y la voy a parar, la jaula, a ver si se puede parar, se podrá parar oiga, mira, sí cupo, parece ser que sí cupo, sí cupo, parece ser, ok, muchas gracias, si quiere agarre su papel, no de querer agarrar su papel, bueno, nos vemos, ay dios, ay dios, uy, si esto es una, eso de tener piernas largas como que no, echéseme afuera, aquí debajo hay un gendo, súbalo, de este lado, exacto, le atiné, ahí ya, gracias, que es lo que está jodiendo este, oh no, él no, es que está pidiendo ayuda, está pidiendo ayuda, ¿se pone a trabajar? ¿y en dónde, si no hay trabajos? claro que sí, bueno, nos vemos, chao, Kíbal, 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 K